En el día más especial para el ser que nos dio la vida, mamá, Credicope, tu cooperativa amiga, celebró a todas aquellas mujeres que con mucho esfuerzo desempeñan el rol más sublime de la Tierra. Las madres en su día disfrutaron de un fabuloso homenaje. Para comenzar la celebración, no podían faltar las palabras del presidente de la cooperativa de ahorro y crédito, La Esperanza de Marcona. Es para mí un alto honor saludar en representación de la Credicope a un ser único, maravilloso y exclusivo como es la madre. Una vez al año hacemos una pausa para celebrar el amor de aquella mujer que nos crió y agradecerle por los muchos años de paciencia y abnegación. Madre, palabra santa. Madre, palabra de amor, de entrega, de lucha, de amiga, de consejera. Madre, la que está siempre en las buenas y en las malas. Que está en todas y que está siempre. La madre de hoy tiene un doble reto en la sociedad. Madre trabajadora, ya que no solamente se dedica a su labor en el cumplimiento de su deber, sino que adicionalmente está en el empeño de sacar su hogar, de sacar su familia, de sacar a sus hijos adelante. ¡Feliz día, mamá! Solo deseo de su cooperativa y que disfruten el espectáculo que le brindamos esta noche. Gracias. Seguido de un gran show artístico por el Día de la Madre, con la participación especial de Alfredo Correa. Sí que yo he llegado a Marcona, tan recordado. El otoño, con su tristeza, tiende un manto de melancolidad. Desde esa vez, esa ventana, fue el que te escribió. Te olvidaré, porque se fue y porque murió. Más arriba. De los queridos separarlos hoy, abrázame fuerte, porque me voy, porque se fue y porque murió. ¡Ustedes! ¡A ver, señor, que hay que murió! El mundo está cambiando, y cambiará más. A él tomó, a él, o el tomó. Yo me alejé de ti, sin saber por qué. ¡A ver, señor, que hay que murió! Levánteme la barita, a él. Vendedor de soledad. Porque no vale la pena que volvamos a empezar este corjet de minero aunque tengamos que llorar. Hoy lloras por mí, ¿por qué? La presentación inigualable de los cómicos Hernán Vidaurre y Giovanna Castro quienes pusieron la cuota del humor y alegría. Muy buenas noches, pueblo de Marcona. Un saludo a todas las madrecitas aquí presentes. Como verán, gozo de buena salud. Con ustedes, Keiko Yukimori. Fuerte los aplausos. Amigos, de verdad, siento una profunda decepción porque nadie votó por mí. ¿Cómo? Pero ha habido una campaña de demolición en mi contra. Eso sí. Quieren que Alejandro Toledo deje la política y no lo van a lograr. Revelo, no lo van a lograr. Soy Yola. Óyeme. Todas mis burbujitas, toda mi promoción. Óyeme. Te voy a cantar una canción entrenadísimas para ti. Para ti. Para ti. Para ti. Hueco, digo eco. 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 Eco-co. ¡Oh! Tan coquetonas esta noche. Vamos a ver a la chica de la tele. ¡Vamos con sus palmas! ¡Qué bien que canta! ¡Cómo se mueve! ¡Vamos a ver a la chica de la tele! ¡Por allá! ¡Cantemos juntos que te vas a divertir! ¡Vamos a ver a la chica de la tele! ¡Qué bien que canta! ¡Con sus burbujas! ¡Por ti volaré! ¡Espera! ¡Que llega ayer! ¡Mi fin de trayecto eres tú! ¡Para vivirlo los dos por ti! La música peruana se hizo presente con el talento y la elegancia de nuestra Amanda Portales, la novia del Perú. Un abrazo fuerte y un profundo cariño a cada una de ustedes, señoras lindas, porque estamos celebrando de antemano ya nuestro día. Cuando estás con ella, dile. Cuando estás con ella, cuéntame. Dile que a noche estuviste conmigo. Dile que a noche estuviste conmigo. Dile que a noche estuviste conmigo. Es el destino el que no es tú. Que no te va a terminar y podrá impedir. No, separarnos será imposible. Dile que a noche estuviste conmigo. Porque te ha perdido tu amor. Mañana reiré en razón. Dile que a noche estuviste conmigo. Pensarías dejarte sufriendo. Pensarías dejarte llorando. Es la vez de mi boca es de choncitos. No será como el tuyente, mi hijito. Habla más cosas linda que lo digo que otra vez. Háblame despacito. Dímelo en secreto. Adiós a mi boca es de choncitos. Me gusta, que es de choncitos. Hoy es día de la mamá. Remandido de mi alma. Todos juntos celebremos a nuestra linda madrecita. A nuestra linda madrecita. Credicope celebró a todas las mamitas con el sorteo de canastas y artefactos, electrodomésticos, entre el público presente y los socios. Premio a la madre representativa de Marcona y Credicope. Ecol Nesac sorteó una super canasta de víveres entre sus clientes. Porque estamos en tu corazón, somos líderes en Marcona. Porque tú confías en nosotros y nosotros confiamos en ti. ¡Feliz día mamá! Te saluda Credicope, tu cooperativa de ahorro y crédito, la esperanza de Marcona.